Muy buenas a todos, bienvenidos a World Soccer Champs. Vamos a continuar aquí nuestra misión de aventura futbolística. Vamos aquí al Borussia Dortmund a continuar. Bueno, iba a decir en Alemania, pero bueno, sí que es verdad que el primer partido lo tenemos contra un italiano. Empieza la Champions League, un torneo que, bueno, no es una de las prioridades. La prioridad es la Copa de Alemania y la Liga de Alemania, pero, claro, eso no quiere decir que no vayamos a intentar ganar la Liga de Campeones, o llegar lo más lejos posible. A nivel de grupos, pues tenemos, nos ha tocado con el Milan, un italiano, con el Marcel, un francés y el Rangers, que es escocés, ¿puede ser? Creo que es escocés, pero no estoy seguro. Bueno, pues vamos allá, la verdad, vamos a por todas. Lo pasa a, bueno, eso también tenía que comentarlo. Ha ido una cosa que hemos tenido muy mala suerte, que tenemos el Milan y después del Milan tenemos justo el Bayern de Múnich. No hemos tenido suerte. Hubiéramos preferido que en vez del Bayern nos hubiera tocado uno más accesible y ya está. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a seguir full equipos titulares, porque contra el Milan, pues, no es un partido en el que incite a hacer rotaciones, la verdad. Así que, venga, pues vamos a por el encuentro. Físicamente estamos al 97%, así que estamos casi perfecto, la verdad, casi, así que genial. Y vamos a por todas. Venga, bueno, el Marseilla le va ganando al Rangers. Aquí, en teoría, el Marseilla es más fuerte que el Rangers. Nos vendría bien que el Rangers ganase o empatase. Y empieza esto con la lesión. Joder, que bien empieza esto, tío. Empieza, vamos, maravilloso, sensacional, perfecto. Eh, pues, media 78, Logar, es el que entra. Madre mía, que bien empieza. Pues nada, una lesión. Esperemos que dentro de las lesiones que haya en este juego sea la más corta posible. Pero bueno, que contra el Bayern de Múnich, ese futbolista. Me la ha parado, tío. No va a estar. Me la ha parado, tío. Venga, segunda cinemática. Vale, sí que ha llegado. No tengo línea de pase. Pero aún así la clavo, vamos. Vale, después nos adelantamos el marcador. 1-0 contra el Milan. Buenísima. Y tenemos otra. Joder, cuántas cinemáticas. ¡Ay! Un pelín larga, tío. Le he hecho un pelín larga. Ojo que el Rangers le marca al 1-2 en el Marseilla. Sigue perdiendo, pero recortan distancias. No, 1-3. 1-4. Buah, nada. Efe. Gana el Olympique de Marseilla. 1-4 en el marcador. Han ganado. Cuidado con nuestro partido porque solamente es un gol de diferencia. O sea, no nos relajemos. Vale, cinemática para el Milan. ¿Paradón? Paradón, Paradón. Vamos, portero. Vamos. Paradón, eh. Paradón para Anchiviri. Como quien diría, para Anchiviri. Vale, vamos a ir pensando en cambios porque al final también tenemos al... Al Bayern. Ayer sería el tercer cambio porque hicimos uno por lesión. El cuarto cambio. Y el quinto cambio. Vale. Pues cinco cambios. A ver si aguantamos así hasta el final. Espero que no nos empate el Milan en los últimos minutejos. Y perfectísimo. Muy bien. Pues ganamos el partido. Maravilloso. Muy bien hecho. Pues 1-0. El Olympique de Marseilla y el Bursa duro lo han ganado. El Marseilla es líder por haber marcado más de goles. Sí que tiene la lesión mínima, que es la lesión de dos semanas. Así que se celebra. Este 1-78, si no me equivoco, es el mejor jugador que tengo de M.O. ¿Cómo vamos físicamente? 89. Pues vamos a seguir a ir con este equipo. Podría estar más fresco. Pero es que no quiero hacer rotaciones, tío, en este partido, la verdad. No. No, no quiero hacer rotaciones. Pues vamos a tener que forzar un poco. Vamos a tener que forzar un poquillo. Es lo que hay, chavales. Es lo que hay. Hay que forzar un poco y para adelante. Es el Bayern de Múnich. Y además jugamos fuera, tío. Jugamos en su estadio. Es lo que hay. Es lo que hay. Tendremos que hacer cambios posiblemente a lo largo del partido por tema de cansancio. Pero bueno. A ver qué sucede. Venga, la entrada de Frapple va ganando, por cierto. 1-2. Venga, cinemática para ellos. Ahí está la pelota. Aquí, coño. Vale. Buena. Joder, no he tenido que hacer nada. Gran defensa. Buenísima. Últimos 10 minutos. Venga, tenemos la primera cinemática del partido para nosotros. Joder. Último de 5 minuto ejos. Y se acaba así. Uy, no, 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 no. Vamos. Vamos. La han liado. La han liado chotando de tan lejos. La han liado chotando de tan lejos. Vale, pues 0-0 en el primer tiempo. Otra cinemática para el Bayern de Múnich. No voy a llegar. Paradón. Y el rebote asqueroso, tío. Paradón de nuestro portero, tío. Pero ya pillo el rebote. Ha sido más rápido que cualquiera de nosotros. Y acaba marcando. Y ojito que no hagan el 2-0, eh. Vale, buena. Joder, el problema es que estamos perdiendo el partido. Con un banquillo me. Y que los jugadores mejores, cansadetes. Se le va afuera. ¿Qué minuto estamos? ¿Qué minuto estamos? Venga, quita. ¿Qué minuto estamos? 70. Bueno, vamos a tener que bajar la calidad. Pero hay que darle frescura a esto. 1-2-3-4. Y mentalidad ofensiva. Es lo que hay. Mentalidad ofensiva para adelante. Aunque sea empatar el partido. Va afuera. Aunque sea empatar el partido. Aunque sea un 1-1, tíos. Llevaros un puntejo, aunque sea. ¿Quién sabe si un punto es la diferencia entre ganar el título y no? ¿Quién sabe? Nada, pues perdemos. Joder, nos ha pasado por encima el Bayern de Múnich. Las cosas como son. Nos ha pasado por encima. Una cinemática solamente hemos tenido el partido. Ahora sí, parte positiva. Seguimos siendo líderes. Seguimos siendo líderes. Empatados con el E3 de Frankfurt. Pero bueno, por más seis goles de diferencia. Es lo que nos mantiene primero. Así que bueno, dentro del aspecto negativo. Bien. Vamos contra el Borussia Mönchengladbach. Este partido hay que ganarlo sí o sí. O sea, tal cual. O sea, hay que ganar. No nos sirve. Vamos. Nada. Hay que vigilar. Bueno, el E3 de Frankfurt está ganando. Al Bayern de Múnich. Joder, ya podría el Bayern ganar ese partido también. Le he dado sin querer, chavales. Me he cargado la jugada. Le he dado con esto. Con esta parte de aquí. Le he dado así sin querer. Y le he liado. No es la primera vez que me pasa. Y no será la última. ¿Esto es gol? Perfecto. Vamos. Buenísima. Pues nos andamos el partido. 1-0 el marcador. Está ganando el E3 de Frankfurt. Estamos ganando nosotros. Por ahora los dos líderes. Bueno, sí, los dos líderes. Porque hemos sido igualados de puntos. Van ganando. Por lo tanto, seguiría todo igual. Seguiría siendo lo diferencial. La diferencia de goles. Lo que no sé es por cuánto está ganando el E3 de Frankfurt, la verdad. No sé por cuánto. Creo que va a haber un gol también, ¿no? Estaban ganando 1-0. ¿Puede ser? Puede ser. Lo que pasa es que cuidado con los empates, ¿eh? Cuidadinchi. Vale, últimos 15 minutos. A ver, ¿tenemos alguna amarilla? Sí. Vale, tengo aquí una amarilla. Tengo aquí otra amarilla. Tengo aquí otra amarilla. Tengo este cansado. Tengo este cansado. Venga. Últimos 10 minutejos. No me jodas. No puede ser, tío. No puede ser, tío. Perdemos el liderato, ¿verdad? Perdemos el liderato. ¡Qué mal, eh! ¡Uf! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Horrible! ¡Muy mal marcador! ¡Horrible! Hostia, ya ha dado el palo, tío. Ha entrado. Pero ya le ha dado el palo, tío. Mal resultado, ¿eh? Me está reventando mucho. Me está dando mucha rabia. ¿Para dónde? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué de repente no me sale nada? ¿Por qué no me sale nada de repente, tío? Venga. 2-2. 2-2. Empatamos el partido. Seguimos. Vamos. Que el Marseillano ha marcado gol, ¿no? No ha salido, creo. Venga. Menos mal que he marcado el penalti. Menos mal que he marcado el penalti. 3-2. Bueno, 2-3. Le damos la vuelta a esto. Tío, ¿por qué nos cuesta tanto ganarle al Rangers? Es que de verdad. Por el momento pensé que me he marcado en propia, ¿eh? Por el momento vi gol en propia. Lo vi. Lo visualicé. He visualizado el gol en propia. A ver. Perfectísimo. Perfectibri, chavales. Muy buena. 2-4 en el marcador. Vamos para adelante. Bien ahí. Bien ahí. Bien ahí. Bien ahí. Bien ahí. Bien ahí. Vamos. 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 Vale. Minuto 45. Descanso. El Marseilla sí que se me ha marcado, ¿verdad? Yo creo que no lo he visto. Nos vendría bien, ¿eh? Que no ganasen. Un tal paso por arriba en que no me gusta. Venga, seguimos. Vale. Últimos. Vamos. Vale. Mareamos. Mareamos. Buenísima. Perfecto. Qué bien. Qué buena. Qué buena. Qué buena. 2-5 en el marcador. Y nada. Esto está hecho. Ganamos. Voy a tirar desde aquí. Esto está hecho ya. Esto está hecho ya. Al palo. Para variar. Y vamos a hacer cambios. A ver. Juegos con amarillas. 1. 2-5. 2-5. 3-5. 3-5. 5-5 cambios y listo. Bueno, al final hemos ganado. Tenía peor pinta esto. Tenía bastante, bastante peor pinta. Pero bueno, lo sacamos y para adelante. Vamos leyendo comentarios. Un corazón para ti también, XD, tío. Muchas gracias. Puede ser corazóncillo. Te lo agradezco. Guaras, Benu. ¿Qué tal? ¿Qué significa lo que puso el galón en el título? O sea, el idioma alemán que dijo. Hostia, cópialo y pégalo en el traductor. Han patado el Milan y Marsella. Por lo tanto, nos ponemos líderes. En solitario. Dos puntos del Marsella. Bien. Buen resultado. Buen resultado de los rivales. Bien resultado el nuestro. Perfecto. Maravilloso. Pues, Copa Nacional. ¿Había alguna sorpresa? Hostia, pues sí que había sorpresa. El Augsburgo se ha cargado el Leipzig. Esa sorpresa. Esa es una sorpresa. Esa es sorpresa. Vale. Y nosotros vamos contra el Augsburgo. Luego tenemos partido de Copa. Vamos full titulares, la verdad. Vamos full, 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 full titulares. Vamos a meter a Coleman de suplente. Vamos a meter a Coleman de suplente. Y vamos full titulares. Ya las rotaciones las haremos en el partido de Copa. El siguiente. El partido de Copa que tenemos. No me acuerdo del rival. Pero ese. Una vez contaste es que nos dices en Caracas, Venezuela. Y el Caracas es el mejor equipo de Venezuela. Y obviamente juega el Libertadores. En algún momento, Ezequiel, jugaremos en el Caracas en el World Soccer Champs. Te lo digo ya. En algún momento. Y sí, lo hacía ya. Como bien has dicho. Vamos. Perfecto. Pues nos adelantamos. C de 0-1 el marcador a Augsburgo. Y justo antes del descansar. Ah, no. Tenemos otra. Pensaba que esto se iba a quedar. Sin más cinemáticas. Vale, buenísima. Pues 0-2 el marcador. Perfectísimo. Y esto llega al descanso. Buenísimo. Vaya sorteo. Sí, no hemos tenido suerte en un sorteo de Champions, la verdad. Milan. Un grande de Italia. No hemos tenido suerte. El Rangers. Que en teoría debería ser el equipo más fácil. Hay bastantes más fáciles. Y el Marsella. Pues es calentito. Súper calentito. No voy a hacer cambios, eh. Voy a ver si va a ser hasta el final. Mira. Última cinemática. Pues venga. Perfecto. Por favor. Cómo he fallado eso, tío. Bueno. Menos mal que da igual. Pero cómo he fallado eso, tío. Vale. El Intral también ha ganado. Así que esto sigue igual. Tenemos una oferta. No la vine a ver. Venga. Partido de Copa. El rival. Vamos a hacer rotaciones. Tiene 78 de ataque, por cierto. Sorprendente. Venga. Vamos a hacer rotasados. Vamos a hacer rotasados. Ahí estamos. Y con las rotasados, ¿qué tenemos nosotros? Pues fíjate. Nos ganan. Ellos tienen más ataques que nosotros, eh. Sorprendente. Tienen más ataques que nosotros. Pero bueno. Nosotros tenemos mejor defensa. Que ellos. A ver. No hace falta decirlo. Pero todo lo que no sea una victoria en este partido es mal resultado, eh. O sea. Bien. O sea. Eso. Y deberíamos de ganar. Ciertamente. Deberíamos ganar con una cierta soltura. Deberíamos ganar con una cierta facilidad. Deberíamos. 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 Pero bueno. A saber. Buen vídeo, Egalo. Ya estoy mejor de la salud. Por cierto. Cuando salga a crear club. Un segundo, eh. Se vendrá Egalistas FC en la segunda de Grecia. Para que el clase Egalistas versus Egalo. Suerte, crack. No creo que me lo haga en la Liga Grecia. En la Liga Grega. Porque. No me. O sea. Quiero decir. Me motiva a cogerme el Egalo. Pero no me motiva a hacer mi club en la Liga Grega. Si hacemos un club. Que en algún momento lo haremos. Eh. Os lo digo ya. Sería una partida en la que. Tiene que ser aquella liga. En la cual. Sería una liga tocha. La verdad. O sea. Sería una liga en la que podemos hacer. 34 años en la misma competición. Me explico. Y no nos aburramos. Sabéis por dónde voy. Entonces la Liga Grega. Pues no es lo suyo. Eh. Sinceramente. O Premier. O Liga Española. Una o las dos. A lo mejor tiene más sentido la Liga Española. Por el idioma en el que hablamos. ¿No? O sea. Porque no estamos hablando en inglés. Estamos hablando en español. Eh. Somos hispanohablantes. Eh. Entonces no sé. A lo mejor es un poco raro. O sea. Ser hispanohablante. Y tener un club inglés. O sea. Un club en Inglaterra. A lo mejor es un poco extraño. Entonces no sé. Joder. Con el puto palo. Bueno. Han trago. Entonces no sé. Yo creo que me lo haré. En la Liga Española. Sinceramente. Dele ahí. Para que Galo. Vaya al Deportivo. Dock Sud. Aún me mentiremos. Aún me mentiremos. Bueno. Me acaban de expulsar a un jugador. No voy a hacer ningún cambio. Vamos para adelante. No voy a hacer cambios. Yo también tenía un delantero. Que se llama Ruggiero. Y es italiano. Ruggiero. Es italiano. Ruggiero. Ya que es así. Ruggiero. Me pica la espalda todo el rato. Vale. Pues partido sin más. La verdad. Partido. Bien. Correcto. O sea. Tampoco. Tampoco nada del otro mundo. Partido. Como se diría. Profesional. Y ya está. Vale. Volvamos al equipo. Titular. Volvamos al equipo más titular. Y ya está. Vale. Pues. Proseguamos. Venga. ¿Sinternival que tenemos? Emosburgo. Creo que va a ser el último partido que vamos a jugar hoy. Luego tenemos por ahí el Marsella. Lo que pasa es que no estamos en Liga como para hacer rotaciones. Para darle prioridad al partido contra el Marsella. Ya sabéis. Y lo vuelvo a repetir. La prioridad es la Liga por delante de la Champions. Que por cierto. Acabe de marcar ya la intra de Frankfurt. Van 1-0. Bien. Va 1-0 la intra de Frankfurt. No sé contra quién. No me ha dado tiempo de verlo. Pero van ganando. Mira. 2-0 contra el Augsburgo. Ahí lo vemos. Pues ha marcado el segundo. Perfectísimo. Muy buena. Bueno. Nosotros también hacemos el segundo gol. 2-0 el marcador. Nosotros también igualamos al. 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 Al entrance. A ver. Buenísimo. Perfecto. Muy bien. Pues 3-0 el marcador. Maravilloso. Uy. Otra. Joder. Vaya palicia le estamos dando. ¿No? No me esperaba sinceramente. Un 4-0. Bueno. Un 4-0. No me lo esperaba. Pero es que ya en la primera media hora. Y el 4-0. O sea. Me parece. Wow. 3-0 va ganando el Frankfurt. El Frankfurt ha ganado. Y nosotros también. O sea. Las cosas como son. Ya. O sea. Hemos ganado. Los dos primeros lo hemos ganado. El partido. Está esto. Ya que el único imputivo que puede tener los partidos. Es. La diferencia de goles. Por si llegamos. Si se vuelve a empatar. A nivel de puntos. Es lo. Lo. Lo único. Que puede ser interesante. ¿Qué vamos a nosotros? 6-0 ya. 6-0. Si vaya paliza tú. Alvosburgo. Deberíamos hacer cambios. Porque tenemos ahí la Champions contra Marsella. Aunque Ferreira tenga amarilla. Creo que no lo voy a cambiar. 1. 2. 3. 4. Eh. Está fuera de posición. Ya lo sé. Pero 5. Ya sé que está fuera de posición. Pero quiero cambiar todos los jugadores ofensivos. Y ya está. Ya así iremos a tope. Hoy no. Pero el próximo día por el Marsella. Conteor de UI. 2 puntos 10 veces. Me ha hecho gracia eso. Me ha hecho gracia Andrés. Me ha hecho gracia. Bueno. Hemos ganado 6-0. También ha ganado ahí nuestro rival. Así que pues. Sigue todo igual. La verdad. Sigue todo igual. Y con esto pues por aquí lo vamos a ir dejando. La verdad. Bastante contento. No está mal. A ver. Hemos perdido el primer puesto. Pero bueno. Estamos ahí. O sea. Ahí queda la liga. Con tranquilidad. No vamos mal. Espero que os haya gustado. Cuidaros. Hasta la próxima.